Yo tengo aquí las notas que dirige la señora directora del Centro Educativo el 29 de agosto del 2023 a la Conred, donde solicito una evaluación de la escuela después de haber recibido la visita de la arquitecta Ana Cristina Rodríguez del Ministerio de Educación, ¿es correcto? Y que... Es ingeniera Ana Cristina Rodríguez de Conred. Ah, de Conred, perdón, de Conred. Y en donde esta Comisión de Riesgo le envía justamente esta nota solicitando que sea una evaluación puesto que, aquí están las notas, hay un hundimiento en la escuela y que preocupa y puede poner en riesgo a las personas, más que todo a los maestros, niños y todas las personas que están en servicio. Solicita, esto es del 29 de agosto, por una nota de la directora y un comité de riesgo de la escuela, ¿es correcto? ¿verdad? Luego, en este caso solicitan, vuelve a ver una nota del 3 de octubre, donde solicitan a Conred se les informe cómo se encuentra la escuela, esto con el fin de resguardar la integridad física de los alumnos. Siempre lo hace la Comisión de Riesgo, directora y supervisora educativa. Y luego, se tiene del 5 de octubre, la directora y personal docente le manifiestan al alcalde de ese entonces, Julio Marroquín, la preocupación de la situación de la escuela, donde se encuentra un hundimiento y solicitan, se gestiona donde corresponda arreglarlo, puesto que hay un riesgo. Luego, vuelven, hay otra nota, que le informan al alcalde que Conred dictaminó la necesidad de hacer un estudio de suelos para determinar la situación real del edificio escolar, o determinar el grado de riesgo que pueda existir. Y que ya tienen conocimiento también, pero aquí hablaban de que no habían tenido una respuesta en concreto. Luego tengo que Conred presenta un informe, que es el que queremos hablar hoy, y donde, elaborado por la ingeniera Ana Cristina Rodríguez, ¿es correcto? Y en el cual recomienda se realiza un estudio de suelos, puesto que hicieron una evaluación, unos radares que ya ustedes nos indicarán en qué consiste, y que ven la posibilidad de algunas oquedades que se puedan encontrar. Oquedades son como cavernas, ¿no? O agujeros, o subsidencias, o cualquier sitio. Que se encuentran a cierta cantidad de metros del suelo de la escuela. O sea, que puedan significar un riesgo. Y pueden, y enumeran algunas posibles situaciones, como son unas fosas sépticas que están atrás y que puedan estar fracturadas, y que puedan tener, de alguna manera, algún, generando una filtración. Pueden ser algunos drenajes, pueden ser algunos colectores, o cualquier situación, pero que al final sí los detectan lo dan, pero hay un riesgo que hay que medir todavía a tener mayor impacto. Lo cierto es que en la escuela, cuando vemos fotografías, que valdría la pena ir poniendo algunas fotografías, se dieron, se empezaron a generar, ya en el suelo, algunos hundimientos. Ya en la, en las escuelas, en la escuela. Se genera un hundimiento, básicamente, en la parte de un corredor y frente a dos salones de clases. Que en los pedalones que estuvimos, con lo que, el recorrido que nosotros hicimos, uno creo que es de primer grado. Segundo grado. Los dos son de primer grado. Ok, los dos son de primer grado, donde directora, cada salón hay, ¿cuántos niños? Si pueden, para contestar, apachate. 33 alumnos en cada salón. 33 alumnos en cada salón. Ahí hablamos de 66 alumnos, en esos dos salones, donde se muestra el problema del hundimiento, y son de primero primaria. ¿Qué edades oscilan los niños? 7 años. 7 años. O sea, niños de 7 años. Y, si bien esto podría ya empezar a significar, o podría ser el preámbulo, un hundimiento sumamente mayor. Y más que todo, llamaba la atención que estos hundimientos se estaban generando frente a estos dos salones, pero la fosa céltica estaba atrás de los salones, ¿verdad? O sea, que la probabilidad de que exista bajo un socavamiento es alta y es preocupante. Ante esa situación, es que se hace el llamado, parece ser, que se realizan algunos trabajos por parte de la municipalidad. Y, bueno, este es un diagrama, donde está todo el área que ustedes ven es la escuela. Allá ven donde dice aula y se ve un punto, pequeño y en el punto grande, que es donde se da el hundimiento. No, es que en frente, el grande, es el primer hundimiento. En la parte de atrás es aula, tiene dentro del aula una fosa céltica. Ok. Entonces, termino de relatar la situación y le voy a pedir a la Conred que nos detalle mejor la situación y los estudios que hicieron, lo que solicitaron y lo que urge hacer. ¿Ya? Luego, se hacen las recomendaciones por parte de Conred, por parte del subsecretario de riesgo de Conred y secretario ejecutivo de Conred, en relación a la revisión de drenajes, agua y existencia de fosas célticas y evitar futuros colapsos de la infraestructura escolar. Aquí, obviamente, cuando se hace el colapso, se habla del riesgo también de los estudiantes, de los 900 niños. Y luego, tenemos algunas otras recomendaciones que, básicamente, le dicen preparen las acciones de emergencia también con los niños para que estén preparados por cualquier situación que se pueda dar. Al final, en este caso, compañero diputado, compañeros, pueden nos acompañar. Lo que tenemos aquí es una serie de acciones, cartas, pero el famoso estudio no se ha elaborado. Y sin estudio, los niños siguen en riesgo. Y estando en ese riesgo, nosotros tenemos un problema serio, porque hay 900 niños, que Dios no lo quiera, vaya a pasar a una situación de estas. Y hoy, como bancada nosotros responsable, queremos hacerlo de conocimiento público, pero también de responsabilizar a las instancias, busquemos las fotos jóvenes, a las instancias responsables de este tema. Ahí empiezan, es la parte donde está el rindimiento, pero pasemos más adelante, hay otras fotografías. Ahí está, paren ahí. Esta es la parte, si ustedes ven, ahí está el agujero, y los trabajos que hizo la municipalidad en ese entonces, pero que ya nos dirá con redes si esos trabajos son la solución o no para esta situación. Ante esto, nosotros tuvimos la preocupación de los padres de familia, y yo quisiera escuchar, hoy el llamado de la señora madre de familia, hoy en representación de los padres y que nos atendieron en esa oportunidad, y luego a pedirle a Conred que nos explique la situación. Por favor, señora, si usted nos acompaña, tiene la palabra. Muy buenos días a todas las instituciones que están aquí presentes. Mi nombre es Naida Santos, muy buenos días. Yo vengo representante de padres de familia de la escuela, rogándoles a todos por el bienestar de los niños, ya que yo estuve presente cuando estuvieron haciendo agujeros en la escuela, y sí hay como un túnel debajo de donde supuestamente arreglaron y solo echaron un poquito de, como que desavieta. Ahí hay un túnel. Imagínense, los niños, qué riesgo están, ahí sigue propensos. Gracias a Dios, ahorita la directora ya los colocó en otro lado, ya no están habitando, pero acá están los derechos humanos. Yo considero de que todos, como niños y seres humanos, tenemos la necesidad de resguardar nuestras vidas de nuestros hijos, ¿verdad? Y por eso yo vengo a que nos ayuden, junto con la directora, vienen maestros también acompañando, porque ellos son los que conviven más con nuestros hijos dentro de la escuela. Y así que, por favor, apóyennos. La ministra de Educación también, que vea el riesgo que estamos pasando. Y como municipalidad de Viacanales, hasta ahorita, pues, que se hizo el llamado, se están acercando todos los que están acá. La Conred solo evaluó, pero a profundidad no lo hizo. Faltan los estudios. Porque si se acierta, uno no sabe si solamente es ese corredor que está afectando. Porque el hundimiento, recuerden que eso va corriendo. Los drenajes están colapsando. Si ustedes fueran a la escuela, y al ingresar, es una pestilencia de los drenajes. Están colapsados. Imagínense también con los alimentos de los niños. Esto es una enfermedad que se les causa a los niños. No sé si se han dado cuenta que dentro de la escuela hay muchos niños que han estado mal del estómago. Que se... Así que no... Por la contaminación de los mismos drenajes, ¿verdad? Entonces, les agradecería que pusieran un poquito de atención a la escuela. Y que hagan favor de apoyarnos en el estudio. Yo considero que hay bastantes identidades acá. Que se pongan la mano en la conciencia. Porque no es una sola vida. Son varios niños los que están. Y muchas gracias, diputado, por apoyarnos. Y considero que cada uno de ustedes mediten. Porque si estuvieran sus hijos en esa posición, ¿qué harían ustedes? Les agradezco por su atención. Y... Una consulta. Ustedes los hicieron firmar también un documento. Donde enviaban a los niños bajo responsabilidad de ustedes, como padres de familia, ¿no? Sí. Fíjese que la directora, junto con la supervisora de Villacanales, nos convocó. Urgente. Ella nos envió una hoja donde decía que si nosotros estábamos dispuestos a enviar a nuestros hijos. Pero que la CONRED ya había evaluado que era una zona, ahí sí que peligrosa. Pero a esto fue lo que nosotros hicimos pensar. ¿Cómo vamos a dejar ir a nuestros hijos? Y otra cuestión también es de que a distancia o virtual, somos padres de familia de escasos recursos. No tenemos los recursos para pagar un colegio. Y por la misma necesidad, nosotros también trabajamos. Somos madres solteras. Y no podemos estar ni a distancia ni virtuales. Porque la educación, el aprendizaje tampoco se puede dar en los niños. Porque es muy diferente. Que en la escuela, que en casa. Les agradezco mucho. Gracias. Miren, señor funcionario, esta es la razón por la cual estamos todos aquí. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, la educación de los niños en el país. Y hoy vemos aquí que nos dice una madre de familia, que incluso tiene que firmar un documento donde digan que bajo la responsabilidad de los padres de familia mandan a los niños a la escuela. O sea, si la responsabilidad es del Estado. Y como ella misma dice, los padres de familia no tienen los recursos porque si no los tuvieran en un establecimiento privado. Y la escuela es una escuela que está en una de las calles céntricas y principales. Y tenemos una situación delicada. Y miren ya cuánto tiempo pasó. Y se puso la evidencia del año pasado. Y yo estoy seguro que eso estaba de mucho antes. Yo entré a dos salones. Y en los salones, de verdad, del suelo, emana la pestilencia. Abajo. Y echan cloro y echan todo. Está bien. Y yo aquí, más que entiendo muy bien también la posición de las directoras, pues en este caso, porque también ella manda las notas. No se repara. Pero también tiene, de alguna manera, responsabilidad de la integridad de los niños. Pero aquí son las autoridades las que tienen que darle una solución inmediata a este tema. Y por eso yo pedí a la Procuraduría de Derechos Humanos, me comuniqué hoy con el señor Procurador, para pedirle que se haga un informe a la brevedad de la situación y el riesgo. Porque yo hoy, en esta reunión, quiero ser responsables a las entidades o al Ministerio de Educación, específicamente, por esta situación. Y porque si ahí sucede algo, ya hay responsables. Y aquí hay funcionarios responsables. Pero ¿qué es lo que sucede? Los padres de familia no podían decir nada, estaban con temor, no podían hablar. Entonces, esta es una situación complicada. Quiero pedirle a Conred que nos explique cuál es la situación de la escuela. Y luego, señora directora, le daré la palabra. Por favor, licenciada, ¿su nombre? Ana Cristina Rodríguez. Ana Cristina Rodríguez. Yo no sé si necesito micrófono, pero... Es que es para que se haya registrado grabado la sesión. Está bien. Buenos días. Como ya oye, soy la ingeniera Ana Cristina Rodríguez, quien realizó la evaluación en el lugar de la escuela. Y, como bien explicaba aquí el diputado, es que nosotros llevamos un aparato, un CPR, se llama un georadar de penetración del subsuelo, donde se ven unas imágenes. Y si quieren, en el informe se puede ver ahí las líneas en donde se pasaron. Pero lo importante es que se detectó varias, eso se llama anomalías, ¿verdad? En el subsuelo, que lo que representan esas anomalías son posibles o quedades, le decimos nosotros, o colapsos de drenajes, pero como es un radar, no se ven imágenes como que fuera una fotografía. En la siguiente, tal vez sí... Para que se den cuenta, ahí tenemos... En esa figura, ahí está, cómo está la escuela y dónde se pasó el georadar. En la parte frente a donde estaba el agujero, en las aulas donde estaban contiguas, porque no se podía entrar a donde estaba el agujero, y en los laterales, ¿verdad? Y en la parte más importante fue que en una anomalía se vio que a una profundidad más o menos de 23 metros se detectó una anomalía que puede ser una oquedad, que nosotros suponemos, porque eso sí hay que comprobarlo a través de un estudio y de una exploración del suelo, que tiene que ser ya de otra forma, que puede ser posiblemente por el colapso o las filtraciones que hay en el sistema de cosas sépticas que hay en la parte posterior de la escuela. Ahí donde se ve un árbol, ahí también pasamos el GPR, pero eso fue en una visita posterior, debido a que ese día que fuimos estaba lloviendo y el aparato no funciona si el suelo está húmedo, provocó una interferencia y entonces no se puede ver nada. Ese informe también lo vamos a entregar en esta semana, porque ya está el informe hecho de esa área, que también se ven algunas anomalías. Nosotros le llamamos anomalías porque se presentan. Así como ven en la parte de abajo, ahí están todos los perfiles. Entonces, detenidamente, cualquiera que ve, solo va a ver rayitas o algunas cosas, pero los expertos que ven, analizan esta parte del georadar, nos pueden decir más o menos qué significan esas anomalías. No exactamente porque no es una fotografía, sino es un radar, ¿verdad? Eso es lo que vean, son como unas ondas, ¿verdad? que se reflejan en la imagen. Entonces se hicieron varios perfiles, que son todos los que se vieron ahí, y por eso es que se concluyó que era necesario revisar y hacer un estudio de suelos y aparte también una evaluación estructural de todas las edificaciones. ¿Por qué? Porque sí hay. Nosotros veíamos el problema, por ejemplo, en los laterales, en las aulas que hay. Dentro de las aulas hay fosas sépticas, que no es solo la parte de atrás, sino en el... Si te ven ahí en la línea... en las de... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Baje! No va, perdón. ¿Aquí o más arriba? Más arriba, en donde está la figura ahí. Si ven en la parte de arriba, en la parte superior, pero que no leo las... en esa, en la L15, en esas. Pues ahí es donde, precisamente, donde también hay que ver, porque ahí pasa una fosa séptica dentro de las aulas, hay como dos. Entonces, posiblemente van a ver alguna situación, pero como no, la escuela no cuenta con planos, no podíamos ver cómo está el sistema de drenajes, y no se contó con ninguna, y nos dijeron que no habían encontrado los planos, ¿verdad? Porque eso hubiera sido una forma de... fácil, o por lo menos, tener una idea de dónde hay que revisar. La parte de... que es más nueva, esa es la estructura, pero no presenta ningún daño. Decían las... la directora en eso, entonces, que ellos también querían que se pasara el KPR ahí, pero ahí no servía de nada, porque ahí ya hay una capa de concreto más grande. Entonces, no era necesario. Ahí es mejor hacer una... Si se va a hacer un estudio de suelo, tienen que perforar en varios lugares de toda la escuela. No puede ser solo en la parte de atrás, pueden ser en otros lugares, pero eso lo determinará cuando vean las perforaciones. Las recomendaciones que se dieron fue, precisamente, que se realizaran esas evaluaciones. La evaluación de suelo, un estudio especial de suelo, y en la estructural de las edificaciones. Porque de eso va a depender exactamente cómo está. Una evaluación estructural, decía... yo explicaba la otra vez, que no es solo visual. Una evaluación estructural de una edificación necesita que se realicen ensayos destructivos, y no destructivos se le llaman, porque se hace una evaluación de toda la edificación, pero también se necesita, por lo menos, a ver los planos. En los planos que a veces también se ponen otros radares para ver qué refuerzo tienen las suelos. En la evaluación que ustedes hicieron con los radares, significa que si ustedes solicitan esta evaluación de suelos, es porque se puede prever un riesgo. Sí, así es. Hay un riesgo en la escuela. ¿Y el riesgo qué podría generar? ¿Esas cavernas, qué pueda implicar? Sí, un potencial, potencial digo yo, porque no sabemos cuándo puede ser, potencial colapso del suelo, más principalmente en la parte donde se dio el agujero, y en la parte de atrás donde están las cosas cerradas. ¿Y la parte donde se dio el agujero es, obviamente, implicados? Sí, en las aulas, cabal. ¿Cuántos niños tiene usted en la escuela, señora directora? 914. 914 alumnos. 914 alumnos. ¿Y es un área también que implica el corredor y pasan los niños constantemente por esta área? Sí. ¿Es solo una jornada? ¿No hay doble jornada? Hay doble jornada. Yo vengo representando únicamente a la jornada matutina. ¿O sea, solo en la matutina son 914? Solo en la matutina, 914 alumnos. ¿Y en la Vesperpina tiene conocimiento? Tienen aproximadamente 800 alumnos. 800. Estamos hablando de más de 1.600 alumnos que están en riesgo en una escuela en Villacanales. Para las personas que nos ven, esto es la escuela Elena Morales, goantes de Villacanales, donde se han generado algunos hundimientos y producto de una evaluación de corredor, hay un riesgo grande para más de 1.600 estudiantes de esta escuela. Directora cuartamental en funciones. ¿Qué acciones han hecho? ¿Qué ha pedido usted? ¿Qué le han respondido? Porque aquí ya con Red hizo una evaluación y dijo tenemos que hacer un estudio de suelos y se lo pide al Ministerio de Educación. ¿Qué hicieron ustedes? Correcto. Como eso sucedió el año pasado, en agosto, se hizo por parte de los arquitectos un documento en donde ratificaba la información y la necesidad de hacer ese estudio. Entonces se giró a Diplan una solicitud en donde veíamos qué posibilidad había de un cambio de regiones para hacer ese estudio. Eso fue el año pasado. Este año, después de su visita, se giró un documento a los dos supervisores educativos. se les indicó que tenían que dejar inhabilitado toda el área que está en mayor riesgo. Aquí están algunas fotografías de lo que ya se hizo. Se cerró esa puerta principal y se aperturó una puerta que está más abajo sobre la misma calle. Disculpe que le interrumpa. Ahí me están dando algunas acciones de mitigación. Yo le pregunto a Conred, porque entiendo que la MUNI hizo ahí un relleno como de lo decreto. Licenciada Rodríguez. ¿Y la solución a ese trabajo que hizo la municipalidad? Si me puede encender su micrófono. No. Esos trabajos solo fueron paliativos. Lo que se necesitaba era realizar la exploración completa. O sea, excavar y ver, pero tendrían que tener, como le decíamos nosotros, el estudio de suelos. Porque cuando uno dice que hay que explorar, quiere decir que hay que excavar y hay que buscar dónde está el problema. Entonces, no era, no es, ese era solo paliativo. Porque un relleno de algo que se hizo, pero sin una solución efectiva. ¿Qué nos preocupa esto? Porque es parecido a la de Villanueva. Recuerdan ustedes que rellenaron el hoyo con lo decreto y después resultó que la solución se complicó más. Y eso fue en medio de la calle, la carretera. Esto estamos hablando que está abajo de una escuela. O sea, el riesgo es grande. Y además de esas medidas paliativas que también el Ministerio de Educación puede haber hecho, señora directora, ¿qué respuesta tuvo usted? Porque aquí, con redes claras, y dice, necesito un estudio de suelos. ¿Tienen el estudio de suelos? Por el momento no. Se hizo una cotización con una empresa en donde el estudio de suelos sale en 156 mil, si no estoy mal. Y es para el estudio de suelos y para la infraestructura. para que se pueda verificar eso. Y también se tomaron algunas medidas con la alimentación. Se tomaron acciones concretas con la entrega educativa que se iba a dar a los estudiantes para poder inhabilitar esa... Sí, pero yo fui el fin de semana y las aulas se están usando. Yo ahorita ya no. Pero a raíz de mi visita. Pero antes no estaban usando. Lo que pasa es que ellos estaban a distancia. No, no. No. Padres de familia... ¿A distancia no estaban? Yo fui, pregunté, hablé con los padres... Sí, no estaban a distancia. Cuando fue el problema estuvieron a distancia. Ah, bueno. Pero ustedes estamos hablando ahorita. Ah, ahorita. ¿Usted de qué institución es? Buenos días a todos. Mi nombre es Mayra Pérez. Yo soy maestra de educación primaria de la Escuela Elena Morales Sorantes. Y me dio la palabra. Quería hablar, ¿verdad? Sí, quiero hablar. Tocando tres puntos que habló la madre de familia. Uno, donde la señora directora le envía una hoja de permiso. Pero yo le quiero aclarar acá. A padres de familia. Que la única responsable dentro de la institución de esos niños es la señora directora. Según lo establece en nuestro artículo 308 de nuestro Código Civil, ella es la tutora legal. Dentro del establecimiento, si llega a suceder alguna catástrofe, la única responsable es la señora directora. Pero también quiero que tengan claro que el Estado, en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 1, dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Entonces acá yo lo que le pido a todos los que están acá como representantes es que tomen acciones verdaderas y que tomen prontas soluciones. Porque acá solo se vienen a... Por lo que estoy escuchando, no están dando acciones. La señora acá, directora departamental, no nos está dando una solución. Nosotros queremos soluciones concretas y respuestas concretas. Porque tenemos casi 912 alumnos que están en riesgo. Y no me refiero... 1.600. Exactamente porque es de la jornada vespertina. Pero también me refiero, no solo también al personal docente, porque también está en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Recuerden que también nosotros como docentes y la señora directora tienen derechos laborales. ¿Dónde están quedando nuestros derechos laborales? También. Entonces eso es lo que yo quiero. Que acá se concrete algo, que se nos dé una respuesta, que son acciones que nos está dando la directora departamental. Pero también lo que nosotros exigimos realmente es el estudio de suelo. Porque yo estuve el año pasado en la comisión de riesgo. Estaba mi firma y las de mis compañeras también. Pero sí, ya lleva varios tiempos. Agosto, septiembre, octubre. En noviembre se terminó el ciclo escolar para los alumnos. Terminaron. Iniciamos clases en febrero. Febrero, marzo, abril, mayo. Hasta que llegó la presencia de los señores diputados empezaron esta fiscalización. De lo contrario, la escuela seguiría en la misma situación. Entonces, por favor, yo sí les pido que los padres de familia que nos están viendo que tomen conciencia también que también nos tienen que colaborar porque no es fácil delegarles solo la responsabilidad. A los maestros, a la directora que está al frente, también a los señores de la municipalidad, porque el año pasado solo llegaron a tapar los agujeros, pero también ya no se nos dio respuesta y es lamentable, se lo digo acá al frente de todos, que nosotros tenemos un diputado que es del municipio de Villacanales y al momento no ha tomado acciones. Es el señor Julio Marroquín. Entonces, por favor, yo también la expido. Es el exalcalo, ¿no? Sí. Eso que también, que por favor, se nos tome en cuenta como municipio porque es vergonzoso que estando a pocos minutos de la ciudad capital se esté dando este problema. La municipalidad ahorita pues acaba de tomar el proceso, pero nosotros también como escuela desde el año pasado hemos estado haciendo las gestiones pero no hemos tenido respuestas concretas. Muchas gracias, profesora. Miren, aquí ya no solo tendrá la responsabilidad la directora, aquí ya es responsable el señor Francisco Zapón de Villacan, aquí ya es responsable la licenciada Valdés, aquí ya es responsable todas las personas que hoy están aquí. Por eso es que citamos porque no puede ser que solo la directora tenga la responsabilidad y ahí están las notas que ellos enviaron. Pero la Muni, ¿qué papel ha jugado aquí? Me gusta el señor Edwin Gaitán que es concejal de la Muni. ¿Qué hay con la Muni? Muy buenos días. Adelante, consejero. Señor diputado, señoras y señores, la verdad del caso es que esta situación se nos llevó a nosotros ahorita que se tomó a cargo la municipalidad, ¿verdad? Se hizo la reunión del consejo y se tomaron asuntos, ¿verdad? El señor alcalde y equipo de trabajo hicieron presencia en las escuelas y los temas van a ver el tratamiento que se está haciendo. Nosotros pues estamos en toda la exposición de apoyar. ¿Cuándo llegó el alcalde? ¿Llegó el alcalde? ¿Ha llegado el alcalde? No, no ha llegado el alcalde. No, no ha llegado el alcalde. Llegaron con el DMP. Sí, llegaron. Entonces, se llegó al consejo y se llegó a un función que nosotros estamos en toda la disposición de poder apoyar a la escuela. Señor, pero como como se es como municipalidad, como la disposición está bien, pero la acción, ¿cuál es? O sea, ¿qué va a ser la muña? Pregunto. Sí, ¿qué gustan? ¿Por qué usted la palabra? Mucho gusto. ¿Usted, su nombre y su caso? Nacieron, señor Marroquín, de la Municipalidad de Villacanales. Actualmente se está trabajando a través de la Dirección Municipal de Planificación. Quiero hacerle mención aquí a los presentes que no es solo el problema de Elena Morales. También tenemos el problema del Instituto que está... Está enfrente. Ahora voy a tocarles el tema también. La verdad que... Mire, ¿y a qué distancia está la Municipalidad del Instituto y de la Escuela? 300 metros. 300 metros. 300 metros. Inclusive, de parte de la Municipalidad ya comenzamos a hacer varios trabajos de suelo porque no es solo los dos. Sí, pero de la escuela. ¿Están haciendo estudios solo ustedes de la escuela? Sí, se están trabajando. ¿De la escuela? Específicamente, específicamente... ¿Tienen ahí el informe? Pásenme el informe. Licenciados, por favor. ¿Quién lo está trabajando? ¿Alguna empresa contrataron? Es de parte de la ADMP, el asesor específico está viendo ese proceso. Es sincero. A ver, cuéntenme. Aquí está el documento. Levantamiento topográfico en Campo Pimposquejo. Ajá. Cuénteme. Gracias. Gracias. Desde que... Muy buenos días. El diputado Orlando Blanco, saludarlo. Sí, desde que se presenta esta calamidad, realmente podríamos decir para lo que es la escuela, básicamente también tenemos que decirle porque aquí hay instituciones responsables en las cuales todavía no nos han respondido, señor diputado. También le voy a hacer llegar un oficio del alcalde anterior dirigido al señor Costa Estuardo Pocio Cámara, secretario ejecutivo, con fecha del 25 de abril del año 2023, en donde le habla el señor alcalde en aquel entonces le habla específicamente qué era lo que necesitaba la municipalidad, de cual este oficio no ha sido respondido y fue recibido el 4 de mayo de 2023. Sin embargo, pues, vemos que no hemos tenido esa respuesta, también se lo vamos a hacer llegar porque estoy de acuerdo, su visita realmente creo que va a marcar un antes y un después dentro de las responsabilidades que tiene cada una de las instituciones. No es responsabilidad de la municipalidad de estar haciendo lo que está haciendo, pero sí es un deber para el señor alcalde porque definitivamente él lo que quiere es el bienestar estudiantil y ya está haciendo los estudios de suelos. Usted va a ver que en ese informe no solo le estamos hablando de la escuela, sino que también le estamos ya informando de que ya se está haciendo el estudio de suelos del instituto, puesto que son dos son dos instituciones las cuales albergan miles de estudiantes. No solo la escuela yo tuve la oportunidad. Disculpa que me interrumpan. Sí. Es que estoy viendo aquí rápidamente el primer vistazo que le he hecho es el levantamiento topográfico en el campo y bosquejo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!